bruno tú sabes cómo dice un ladrón consola portátil con la nintendo ds para 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 empezamos fuerte damos fuerte el este sí bueno este efecto de sonido sería pues sí diréis pero si nos pasa que nos parece que le pasa a él bueno sí que me pasa a mí bueno que hombre porque por fin estamos emocionados porque por fin vamos a grabar el vídeo prometido de hecho hasta me he puesto las piernas bien para cruzadas hasta que se me corte la circulación es como raro porque tengo aquí como medio palmo que puedo poner la mano y no pasa nada ¿qué te has hecho en el pelo? me he tenido que echar gomina porque no podía ir cortándolo ¿cómo preferís a bruno así? hombre cojín o yupi arruinado ponerlo en los comentarios y así podéis decidir yo te lo pongo me quedaré calvo en todo y ya no tendrése problema broker trasnochado broker que hizo un vídeo en youtube muy animado a la fiesta de navidad y acabado en la navidad bueno broker que invirtió en bitcoins vale ya está ¿qué has traído? tienes un montonazo de cosas famoso vídeo de DS que ya lleva aquí la tira por favor en la elegancia de la funda esto es precioso la funda de Doraemon con Doremi esto lo compro un adulto eh o sea yo con todas las consolas con el que he comprado estas fundas a la consola bueno 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 la tienes contrachapada si si yo es que esta yo le tengo mucho cariño a DS ¿sabes imitar a Doraemon o no? eh no hola no es que el Doraemon Mallorquín habla así vamos a buscar un clip del Doraemon Mallorquín no es que Doraemon pancial te cojas hola hola novita te tengo genial quieres ver el bolsillo y tengo aquí la caja de la DS que la compré con Martínez luego contamos la netota de como la compramos mira con su precio en dólares la original ahí si 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 que bueno y por ahí tienes bueno tienes aquí otra con tu maletín y un bolón los maletines estos son los maletines que nos llegan de que siempre dicen si exacto aquí tenemos el original que el plástico es está un poco ya en fin no no pero es que ahora si debe salida tenemos el plástico el plástico la lite la lite aquí la tenemos muy bonita muy elegante lite y luego la XL muy bien esta es la consola favorita para la gente con problemas de edad ya de leer los textos y todo eso y con problemas para limpiar el polvo hasta un troco de magia bueno es que no lo vais a creer pero el tío Bruno nos va a hacer magia hoy me va a hacer un truco de micromagia cercana pestañas y te lo pierdes ¿dónde? ¡el tío Bruno! auténtica magia al llegar a fin de mes bueno pues ya tengo aquí el setup sí señor hemos traído de todo ¿qué tienes? ¿qué juegues? bueno vamos a usar la caja original de la de la de esa americana que la compré con Martínez en un viaje que hicimos de otro juego y me llevó a la peor zona de Los Ángeles y me dijo aquí la tienen fijo aquí me curto yo sí la tenían pero casi nos matan pero la tenían y luego pues bueno vienen cosas curiosas como por ejemplo la demo de Metroid Prime Hunters este madre mía que está sin usar bueno la está guardando para venderla por volap sí es que yo no soy muy fan de los Metroid de primera persona no entonces yo creo que por eso no es nada más que me compré más cosas esperamos que por curiosidades cosas raras cosas raras por ejemplo esto esto es precioso mira aventura entre las teclas esto yo he jugado Pokémon en mi vida que es el Pokémon en Up y este y porque decís ¿qué es lo que tiene de especial este juego de los amigos? es que aparte de bueno mira aquí el cartuchín con su Pikachu pica pica mira pica pica bueno el vídeo está amortizado ya mira un teclado el teclado un teclado bruto un cojonudo que llamaba cojonudo porque iba con dos pilas ¿qué me dices? y funciona con cualquier dispositivo móvil en la iOS o Android y tal entonces esto yo lo usaba mucho en los viajes de prensa ¿en serio? me llevaba el iPad y esto ponía el iPad con tela mochila y te quedaba aquí como un señor de hecho este conozco mucha gente que se la compran solo por el teclado anda porque el teclado de este tipo vale dinero además te lleva la ña y todo a ver el juego luego si quieres lo probamos pero vamos es como el Typing of the Dead es el mecanocrafiando todo el nombre de los bichos y bueno en castellano y tal muy bien sí pero bueno lo más cosas curiosas esto lo probamos luego si quieres esto es el Paddle este es como de ruedecica esto lo sacaron para el Alcanoid el Alcanoid de DDS la pena es que esto no llegó aquí a España detallito el juego sí pero mira aquí está el juego luego lo probamos lo probamos y tal pero da igual es un Alcanoid el Alcanoid se vende solo amigos el juego sale aquí lo que pasa es que es como sabes además toca lo toca lo que tiene uy pero tiene como force feedback de ese sí yo 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 quiero el cuchillo es que me lo hago de otra abuela ponme a doble de clane ponme sí el transistor ponme en transistor bueno a ver juegos vamos a ver vamos en muy rápido bueno te prometí de ver voy a hacer un truco de magia pero es que tiene su baraja y deluxe esto esto es un juego maravilloso es un juego que está con Nintendo magia en acción para hacer magia que llegue una baraja de verdad y Bruno nos va a hacer micromagia tío aquí a ver juegos vamos a hay mucho juego hay mucho juego vamos a ir rápido sí a ver ya hemos enseñado Pokémon vale tenemos aquí el el Wario Web Wario maravilloso tenemos el contra 4 lo que pase con el que empezamos vamos a arrancar con acción y luego pues más cosas rápidas Dragon Ball Origins pistónudo bueno el Thor es que de way forward esto de way forward way forward es calidad ¿dónde? ¿dónde de la buena? no lo sabía la disinfestación de way forward también el Cookie Mama porque me gusta mucho el Cookie Mama el Devil Legends que es una reisera y luego pues me he traído un montón de bueno están los los Feny Wright y Saturni el de la secuela luego me he traído un montón de Dragon Quest porque a mí me encantan los Dragon Quest y acabamos liquidándolos de precio para jugar con la bueno que hicieron sus remakes aquí para DS si si bueno y si me manejo su pegatina zona DSL busca tu zona DSL wifi de telefónica amigo porque wifi escasea pues Castlevania el ordenador de eclesia Castlevania Puerto Ruitos Ruin bueno bueno pues para otro Ruin maravilloso el Chrono Trigger juega con el Bruno este no tiene nada este por ejemplo lo vamos a poner este es un cartucho que solo se regalaba en el que un Nintendo que cambió un montón de puntitos estrellitas este lo vamos a poner también muy bien más rápido Infinity Space uno de los cinco juegos que hizo Peatinum para Sega es un simulador de capitán de navío intergaláctico japonés en concreto japonés o sea solo necesitas una gorra de pelato un fular y una copa de vino y juegas a esto y es como el de Macross bueno pero tendrías que hablar en japonés si pero da igual o sea tú te pones la DS así coges la copa te calas mucho la gorra y si cualquiera habéis visto animes espaciales es que el capitán es uniforme pero como hablarías tú ahora otro vídeo que no van a cerrar otro The One Quest que me da ratos el Rock Ravits el otro Castlevania Dying the Song este recopilatorio que es buenísimo me encanta me encanta y luego Cookie Mama bueno vamos a empezar por el contra a ver decís bueno este juego no me suena no me suena yo voy a ir jugándolo y tú cuentas tu vida por desgracia el juego no salió en Europa de hecho es un juego arral hecho por WayForward ahora lo vais a ver a Dani jugando y perdiendo vida no creo cosas por las que mola entre los personajes que puedes bloquear están los dos juegos de Protector y luego de hecho creo que está contra el de NES el primero creo que está entre los extras porque no trajeron aquí porque Nintendo Europa pensó que un juego en 2D de este tipo pues que ya no tenía mucho potencial y la cagaron pero bien porque este es buenísimo ya como caen ahí las dos pantallas es que además pues eso utilizan las dos pantallas para pues a diferencia de otros juegos de DS la mayoría que se utiliza para la pantalla arriba a ver los juegos y abajo dos controles pues es muy jodido pero muy chulo y la música también es acojonante es que esta gente era muy buena y sigue siendo muy buena WayForWare hicieron unas cosas brutales de los mejores junto con el System Works haciendo juegos en 2D estos son de los de Shantae y eso ¿no? si justo pero si Shantae es de esta gente que no has visto eso no, no, no no juegas Rizal Rizal no yo creo que ahí te puedes subir con un botón un botón un botón para enganchar ¡epa guapa! ¡uh! este avionis comando macho cuidado que los puentes los contras no son muy fiables para hacer el hecho por cada traba contra traba y dale para arriba venga ahí Dani aquí no tiene para engancharse es que no estaba mirando la otra pantalla hay que pensar hay que pensar espacialmente hay que pensar espacialmente amigo se ha comido entero venga que suerte está aguantando muy bien creo que un cuarto de nivel ¿se rompió el puente? claro por supuesto no se va a romper los contras yo creo que se llaman así porque en español dicen contra me han matado otra vez lo siento este chiste sí que es de tal ya me ha matado ya me ha matado buenísimo buenísimo el juego si si lo podéis encontrar por ahí viendo el precio pillarlo pero ya pero ya a la voz de ya a la voz de ya venga vamos a poner otra cosa vamos a poner otra cosa por cierto que diréis pero como están jugando estos chavales no os lo podemos decir no os lo podemos decir basta con que veáis la pantalla es magia es magia patagia vamos a jugar al alcanor alcanor aquí venimos a las curiosidades venimos a jugar vale y como le conectamos el pad al este porque esto no tiene entrada cartuchos pues entonces no vamos a poder jugar al alcanor amigos no pero bueno yo vamos a usar el poder de la imaginación vale como de raimon al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación mi imaginación bueno os acordáis que quitamos esto quitamos esto aquí muy bien se metería el cartuchín ajá y pues con esto achu achu pero tienes batería ahí no es que como no sabía yo que no fuiste es que no tienes espera que tengo un poquito de batería sí la magia de nintendo pues ponte ahí mirando para allá que te lo pilla el zoca con la cabra está amarilla tendrías que mirar para allá que si no no te pilla sí coño que me tengo que dar la vuelta déjame mira ahora me pongo con las azafatas aquí bueno aquí tenemos a bruno sí lo ves lo pilla el zoca sí adiós que morderneces venga vamos allá vaya musicote yeah yolo 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 control controlador lo puedes hacer con los gatillos con el lápiz tostice pero vamos para llorar hombre esto es mítico mira 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 estás ahí sintonizando ponme radio como tú cuando estás tú en la piscina haciendo ahí que tiene que ver que pasa en la piscina sintonizándote que que dices vas ahí cogiendo ligando bronce cogiendo cogiendo la cope pues eso digamos que mola mucho que no sé si que pruebas tú bueno tampoco tiene mucho pero ahí lo pilla zoca esto jugaba en donde jugaba yo al arcanoi en un 286 en serio que pasa no lo hemos pasado bueno muy bien muy bien por cierto esto si tú tómate tu tiempo que ya que esto es muy cómodo 10 minutos o sea lleva 10 años esta consola va apagada y sigue funcionando la batería esto es un Nintendo antes hacía las cosas para durar hombre ya ya verá también no lo que ha dicho fuera cámara no no yo soy políticamente correcto vamos a poner otra cosa curiosa este sí funcionará muy bien a ver sí claro por supuesto a ver es que para poner lo que todo el mundo pues hombre pues vamos a poner algo más simpático y carnavalesco carnavalesco hay que introducir aquí en esto que no podéis ver a veces es complicado muy bien eso dijiste anoche vale para allá me ha robado el eso me dicen todas qué fuerte pero tú no eras políticamente correcto es que estoy viendo The Office eso dijo eso dijo ella eso dijo ella bueno pues el Nintendo pues elige que tú quieras el Devil Panic el Donkey Kong el Game House hombre el clásico Donkey Kong claro muy bien saltar con la muy bien ves pues utiliza las dos pantallas para emular la pues eso como era la Game & Watch la original pero estoy jugando ya creo que no ¿no? ¿sí? no sé no me veo ah sí 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 estoy oye joder macho como salto aquí es que hay que pillar el hay que pillar el timing hay que mejor verlo abajo porque arriba te lleva un poco de rotardo como nosotros oh macho joder macho no estamos ahí ahora por hacer el chiste por hacer el chiste te has matado claro te ha castigado el señor que le dicen en mi casa bueno a ver si a mí podemos quitar una esta y probamos porque hay otros modos y a la ley aunque parezca mentira con esto te podías tirar una tarde entera no no sí sí ¿qué haces? cuando te he vuelto a matar vamos a poner otro cojo venga dar el estatus supongo ¿dónde iban a estar aquí? ya no me acordaba vale vamos para allá esto siempre pasa esto cuando jugamos al fútbol nos metemos un gol cuando tal hoy panique este es el de la gasolinera muy bien el que está arriba ves y tienes que ir cogiendo el aceite y sacándolo fuera para que tu colega el tuercas el tuercas el tuercas este tuercas este cógelo tuercas cógelo tuercas ya voy y entonces tienes que te cuidar porque si te equivocas pues se pone a fuga porque si no el tuercas se china que es una cosa que decís en Madrid joder el otro día estaba con gente y estábamos hablando del mazo ese y vuelvo a repetir lo mismo que lo de mazo aquí no lo decimos lo decís mazo tío no y luego está pues la alarmita y toda la pesca y tal y luego está Greenhouse que pues eso hay gente que le gusta mucho a mi no este no se ni como se juega este es de fumigar ah que vienen las arañicas si gualu gualu y puedes subir arriba también ah si que gracioso por las caderas piqui piqui ey porque ahora no dispara bueno piqui piqui uy que gracioso que yo me viciaba yo el donkey con lo tuve tío ahora ya no sé dónde acabó pero se te están comiendo las margaritas macho ya ya eso me dicen pero las arañas se comen las arañas no se comen las flores si las de Nintendo si muy bien pues muy bonito me ha gustado mucho lo recomiendo cuántas estrellas Nintendo te pedían con esto muchas un mazo creo que la ponía así en la web yo creo que es posiblemente lo que más no es la que más porque lo que tenía más estrellas era la estatua de Zelda con el caballo dorado pero esta yo creo que debe estar por ahí por ahí bueno y la la game world de verdad el ball eso sí que me dejó todo lo que tenía el dragon ball ¿quieres que lo pongamos? está un poco visto ahora yo creo pero es que me ha sorprendido que hayas alabado el Thor o sea ese habrá que poner ah lo ponemos ahora conami arcade classics muy bien este a lo mejor este tiene un modo de pantalla este a lo mejor iba a ser el mejor que lo enseñara no te ponte a jugar si quieres a ver cómo se va a ver en el porque se podía poner la consola por explicarlo de alguna manera todas estas máquinas la recreativa era monitor en vertical entonces puede jugar así con franjas o puede jugar así como la PSP con algunos recopilatorios y tal y queda muy bien de hecho este recopilatorio está hecho por M2 hombre expertos aquí en conversiones creo que tengo entendido en su día muy bien te va a seleccionar el juego gramola tío gramola de contadere lo hemos visto el crumble el tutankham el pullan que lo han jugado alguna vez en aquí el cerdete el time pilot pero aquí son mucho el pullan rock and roll este no es el igual este track a fin mítico el circo charley también el básquetbol road fighter mítico el gear kung fu que también lo hemos jugado una vez kicker gradius el raster attack es el green bed y volvemos al mismo ¿a cuál? ¿cuál quieres? no da igual si quieres poner el green bed y luego intentamos probar el modo vertical con el scramble vale hemos dicho ¿cuál hemos dicho que era? ese es el raster attack muy bien pulsa muy bien la más abajo las imágenes del frayer pero estoy jugando ya no lo sé creo que no ¿sí? no ponen el móvil tienes que dar es que no veo a otro chico jugar partida sí prueba a ver como gatillo para meter una moneda o algo será para echar una monedilla ahí está para echar la monedilla claro ahí está mira la gente ahí atada choco sacame de aquí ahí ya estás vale uy como salto tío un momento trato de jugar hace 20 años o 30 porque ¿sabes que nos hemos enterado hoy grabando un hobby basics? ¿y qué? que tío yo soy yo soy millenial ¿qué te parece? no ni de coña que sí tú eres generación X yo soy millenial estas mierdas estas mierdas las cambian a su antojo ahora la gente de mi edad nos llaman boomers que tú no eres boomer a ver ¿tú qué año naciste? los boomers eran mis hermanos mayores de refilón los boomers son los que nacieron en los 40 bueno los 40 a finales de los 40 claro esos son los boomers yo soy generación X tú eres generación X pero como nuestro no es muy guay porque es X pues la patrulla X las películas X todas estas cosas pues soy boomers jodeo que yo tengo nombre de superhéroe heroico y vosotros tenéis nombre de de falcín de secta jode macho ahí va coño que me como una mina que ¿cómo es el acento ese que pones tú así que es gracioso que no es de ninguna etnia en absoluto? soy boomer ¿cómo es? hola soy boomer es que a mí me toca mucho los huevos a todo el Twitter que empieza a joder bueno que ya me han matado pero vamos a poner el otro modo que os decía vale voy a probar a ver si puedo poner espérate estuve mirando en la en la a esto me he hecho aquí un complot a ver home vamos a ver vamos a ver yo me quería explicar ¿eh? aquí soy boomer estas son las malas compañías yo antes de grabar con Dani no tenía ¿qué estás haciendo? pues intentar empezar con la mierda te lo metes a home ya voy ya voy ¿me estás juntado? ¿de por qué de generación X? es que la generación X empezó en 1981 que es cuando nací yo o sea no 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 la 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 generación X que año que año lo hemos dicho antes yo creo que era hasta el 65 empezaba en el 65 o algo así hasta el 80 eso es generación X o sea adentro tú no digas que no si es un hombre guay si de hecho yo recuerdo el coñazo que nos dieron con la de generación X en su día claro que hasta tenía su propia película que era reality bites es verdad con la guinona tío como chachipirui voy a hacer mi número de las pelotas de ping pong madre dios configuración a ver pantalla si mucho pero es que estoy intentando fíjate como están tío los de la generación X que tienen que estar así jugando es que no veo donde está el botón este es que no veo es que esta pantalla es ridículamente pequeña a ver activado pantalla de juego pantalla pero que quiere hacer pues jugar en ¿qué quiere hacer abuelo? bucle decidir ¿no? no dijo seleccionar el juego lo que quiero poner es el de Scramble pero en el modo ahí está bueno lo vas a ver por el cabo bueno no pero luego le dan la vuelta a los editores de vídeo que sabe mucho de estas cosas que es magia bueno vamos a ver ¿cómo le has dado tú para poner el el parámetro con select vale ya está ahora de estar vamos para allá amigos madre mía que cómodo en tu posición para jugar lo voy a poner en la otra pantalla la verdad que te chocas no sé es que no sé dónde está el botón del disparo a ver es que no veo los disparos calla calla que estoy disparando pero aquí no veo nada ¿ah si está disparando? sí sí bueno pues esto era un juegazo ahora creeréis que no pero a ver me encanta Scramble ¿sabéis que yo fui el tercero del mundo en el Scramble de Xbox? ¿qué dices? sí en el modo versus como ya no existe no sé si habrá acabado el quinto o el séptimo ¿y qué te dieron? nada una mierda no me dieron nada pienso muchas veces era un modo que eran en el Xbox Live Arcade de 360 había un modo en el que jugabas contra gente entonces todos se ponían nerviosos cuando llegaban al campo de asteroides y yo no entonces lo único que me limitaba era esperar a que se mataran los demás ¿qué te pone a ti nervioso Bruno? la vida tío la vida esa respuesta no está muy a tu nivel las cosas que anuncian por la tele que luego no encuentro en el super de mi casa como el pan bimbo ese que sale a mantequilla es verdad que no han puesto eso que está bueno pues en mi barrio no en mi barrio solo hay pan bimbo con sabor a por guerra bueno vamos más cosas con sabor a boomer quería ver el Thor venga vamos a ver el Thor yo te hago un truco de magia para aliviar esto un poco venga vale venga vale que estamos con la tensión tío era cambios generacionales si señor bueno te lo cambio para ti Thor a ver a ver que será pero saldrá Chris Hemsworth no? pero esto estaba licenciado esto cuando compró sega la licencia y empezó a meter ahí ¿y este tiene doble pantalla? sí voy a sintonizar Thor dios del trueno sí sí tenía doble pantalla vale ya estamos muy bien pues juega tú que tú sabrás como va que no me te hacía de mí bueno pero ese acento es muy shaggy tío zoinks scooby tú me vas no sin emparidad tú bueno eso es Pedro pica penas cualquier dobleaje de Hanna Barbera bueno ha visto dalle doble pantalla estas cosas no pasan en todos lados no uuuh si tiene una partida salvada si esto esto es maravilloso vamos a empezar de cero venga mira eh mira ahí por los de vikinges mira que mira que que para lag más bonito que para lag más bonito qué bonita se hacían las cosas esta gente vamos ¿has oído eso? mira el Odin el Odin mira ese doki bueno tampoco guaperas a ver esto no tiene los derechos de los actores la portada sí pero de in-game pues hay que saltar la mosca y eso acto acto i acto i acto i hasta castellano sin vales bueno venga por Asgard como vuela el Thor bueno 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 es que muy bonito ese juego que bonito si el juego de las viejas es que saltan no hay que saltan no hay que saltar no hay que saltar va por ti Mira el Loki, tío. Por un beso tuyo. Loki and the Loki. Hay batallas ahí de fondo y todo, macho. Adiós. El Teleporter. Pues eso, lo único que quiero contar un poquito, pues eso, que WayForWare hace cosas muy chulas. Y que, a ver, ellos dicen que luego, por ejemplo, si quieres seguir enseñando esta cámara. Este, el Alien Este también. Alien Infestation. Este también era buenísimo, que tenía 2D y tenía Perma Muerte. Que es un poco lo que te has hecho tú en la cabeza. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por el chiste. Pero bueno, podéis ver cómo utiliza el tema de la pantalla doble. Mira, mira. Hop, 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 hop. Y eso. Así que nada, vamos a poner otro gusto. Bueno, Héctor, me ha gustado. Este me ha gustado. Este tiene potencial. Este le veo yo en potencial, tío. Es que no me te fío de mí, macho. Hombre, sí. Lo justo, pero sí. No te fías de mí. ¿Quieres que te haga un truco de magia? Venga. Ahí, ahí, ahí. A ver, magia en acción. Esto es una de las cosas... Este me he chifido a este juego. Sí. Pues en un juego que venía, pues, con su cartuchín, ¿no? Estoy nervioso, ¿eh? Su cartuchín y te contaba, pues, eso. Tenías una combinación de tu cos dentro de la consola... Con fuera. Con tu cos físico de la baraja que te... Esto es un gameplay de la vida real. Esto es... Esto no yo voy a ir a aumentar ni mierdas. Realidad real. Esto es verdad. Fíjate que ahora me está mirando a los ojos para intimidarme, tío, y que yo no vea el... Podría estar haciendo todos los trucos aquí, pero sinceramente no veo. Es que estás muy cerca. Pero solo voy a hacer gala de... Por cierto, esto está hecho por la gente que hizo aquel juego de música también, de la DS, que nunca hubo como se llamaba, de band, o no sé qué. Pero es la misma mascota y todo. Muy bien. Bueno. Has acogido una carta. Debe ver un cicha. Una cualquiera, ¿no? Una cualquiera. Venga, pues, no sé. Tú ves bien, zoca esto, ¿no? Bueno. Y no te lo enseño. Enseña la carta a cámara. Tú no veas. Esto luego él lo puede ver en diferido. Aquí no se ve, ¿no? Bueno. Muy bien. Ahí la tenemos. Se transparenta. ¿El qué? Se transparenta. El problema de esto es que ya no me acuerdo cómo era. ¿Pero qué estás haciendo? Pues intentar ver. No veo por lo que estás enfocando. Es que esto es el aura, el aura de la carta. Estoy intentando ver el aura de la carta. A ver. No veo. Estoy estando enfocado. Ah, por fin, macho. Estoy como intentando enfocar ahí. Estoy quedando ciego. No tienes, ¿no? Esta es tu mirada de discoteca. La J de tréboles. Bueno, increíble. Oye, ¿por qué me pone nervioso? La J de tréboles. A lo mejor había notado un corte ahí, pero no. Ha sido corte porque me está deslumiendo. Hazlo otra vez, anda. Para que no haya cortes. Porque si no, esto parece que es trampa. Venga. Hola. No cuentas anécdotas así como los magos. Nos hemos puesto fatal porque me está dando el puto foco en los ojos. ¿Pero la magia qué tiene que ver con eso? Porque se me jodó el aura. Se me jodó el aura, se me jodó el aura. Vale. Cada vez que te veo, me desfocas. Me deszocas, tío. Vale. Muy bien. A ver. Me tapo así para que no me deje los ojos jodidos. Míralo aquí, míralo aquí. A déjalo más, hijo. Cabrón. No haces perdón, ¿eh? Es que no veo una mierda. Oye, yo te lo he enseñado, Zoka, la carta que es. Sí, ¿no? No, no lo he enseñado. Espera, vamos a enseñarla. Bueno, que se vea bien. Dice que sí. Magia cegadora, tío. Qué abuela, de hecho. Esto lo tomar y no se lo hacéis. A ver, déjame porque estás tapando y no veo. Ah, que eso tiene... Vamos a ver, vamos a ver. La magia es así, ¿vale? Bailer al cano. Estoy esperando que me vaya a decir algo. ¡Mira allí! Esto es... El 3 de picas. ¡Oh! ¡Enjoyable! Pero bueno, ¿cómo lo has hecho? Mira, se ha emocionado la cámara y todo. Me estoy mirando, ciego. ¿No hacen ya, nana? No me veo nada. El mago ciego me he quedado. En serio, me estás jodiendo los ojos. Venga, ya se acabó. ¿Este es el truco? Sí. ¿Y no vas a contar cómo se hace, no? No. No. Ah. ¿Cómo habrá hecho la magia, Bruno? ¿Eh? Pues va a ser de a poco que voy a poder contaros antes de quedarme ciego. Joder, me doen las pupilas. En micro magia lamentable. Me doen las pupilas. Bueno, vamos. Más rápido. Te cuesta la salud. ¿Eco que mamá no? ¿Va a poner Allianz, no? ¿O cuál ponemos? No, por eso yo me he parecido a los otros. Pues es que hasta venía dos ravits, que es este de hacer minifuegos. Venga, ravits, venga. Este si es con pantalla táctil, claro. Sí. Ahora ya se nos olvida el rollo táctil, pero en aquella época era como... Y bueno, los demás ya no vamos a ponerlos porque no podríamos tirar aquí la de Dios. Castlevania o así cosas así. Al Castlevania, venga. Vamos a darle. Estos son de mi hijo de hincos, ¿no? ¿Tienes una pincelita? No tengo el stylus, ¿no? Con el dedico y ya está. Joder, mi hombre. Toma mi pincel. Hombre, es este del Sonic Team. Toma mi pincel. Ahí, le cojo el pincel a Bruno, ¿eh? ¿Estás muy blanco? Sí. Me le da el sol. Una falta de uso. Joder, los ojos como me duelen. Bueno, aquí hay varias cosas. Hicori, Kuki y Pilo. Pues vamos a ver Kuki. Esto... Me duelen los ojos. Eh, vale. Atención, si acaricia, sopla, si toca sin parar en lugares públicos, podrías atraer demasiado la atención. ¿Cómo yo? Tócate los pies, venga. Pues aquí estamos, muy bien. Eh, pues ataque. 2005, ¿dónde estás tú en 2005? ¿Yo? Pues estaba en la FNAG. Yo me acuerdo que esto lo... Yo estaba de vendedor en la FNAG de aquel entonces y vendíamos este juego, tío. Bueno, y en Hobby también colaborando, pero yo tenía 13 añitos. ¿Trabajas en la FNAG con 13 años? No, que digo, ¿cómo va a ser eso? Tendría 23. No, 23. Se ponía un bigote falso porque voy a trabajar, ¿eh? Hola. No, no, no. Soy Manuel Quezada. Oiga, jefe, que si me quiero mandar a la zona de literatura nótica, yo voy, ¿eh? Estamos fatal, ¿eh? Sí, sí, con bigote falso. Pintura, nivel 1. ¿Dónde está el Manuel? ¿Qué tengo que hacer? A simular la florecica, ¿no? ¿O qué? No tengo ni idea. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sigue el contorno, no? Quítate la rosa. Sí, pero ya está, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy haciendo malamente? ¿Pero si ya ha hecho todo el contorno de la flor? A la cena cada vez, me imagino a la flor. ¿La tengo que rellenar? Ah, la tengo que rellenar. Ah, que hay que rellenar. Está haciendo el contorno, ¿eh? Mira, 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 hay ríos ahí en la gente. Ah, señal, eh. Sí, chiquirón, chiquirón, chiquirón. Ah, esto está genial, bueno. ¡Adiós! Esto es lo que le gusta a los modernos, que es la de colorear ahora. ¿Qué? ¿No sabías lo de los libros de colorear? ¿Ahora le gustan los modernos los libros de colorear? ¿Lo sabías? Hemos pasado del ganchillo a eso. Pues es una cosa súper relajante. Soy pintar mandalas. Pintar mandalas. Pintar mandalas. Venga, de patas. Venga, de patas. Muy bien. Te deja otro juego, tío. Vale, conexión. Hacer bebés. Hacer bebés, vamos a hacer bebés. Crear. Para crear un bebé, tienen que jugar dos personas. No se puede hacer un bebé. O por mi historia. Escena 3, disco. ¿Tiene que bailar disco o qué? Empezar. Uy, te voy a un bikini. ¡Dente para acá! Un señor te llama de la esquina y te lleva para allá y te sigues el rollo. Esto no hagáis la vida real, chavales. Esto igual me tengo que poner los cascos, ¿no? Pues no sé. Lanza el disco. Ah, no. Lanza el disco del amor contra la chica. Pero esto, ¿qué? Esto es inadmisible. Vale. Nivel 1. Go. El disco del amor. Cuando sarpa el amor. Mira, te metí un besito. He ligado. Los conejos. Pues así se liga. En la vida. Lanzando el disco del amor. Sí. Toma ya. Es que yo, donde pongo el ojo, tío. Con 13 años en la Naxx, ligamos como un bestia macho. Un machirulo me ha robado el amor. Un machirulo, un señor. Un señor. Hola, guapa, te apetezco. Pero soy sensible. Soccer. No. Se me va. ¿Quieres intentar? Venga, a ver si tú triunfas en el amor. Pues va a ser jodido, pero bueno. ¿Quieres lanzar algún mensaje por si alguna chica quiere coger tus discos del amor? Soy muy limpio. Fallo. O fallo del sistema. Yo ya estoy mayor. Estas cosas son para la gente joven que se quiere reproducir. Vamos a poner otro. Venga, el Elite Video Legends. Este que es muy graciólogo. Eso sí. Este sí que hemos de que jugar con sonido, porque si no, bueno. Con los cascos. De buenos cascos. Ellos lo van a oír. ¿Tú vas a acabar el sonido? Ese de sonido se coge, sí. Vamos a pillarlo aquí y ya está. Bueno, muy bien. ¿Qué está el, no me acuerdo como se llama el japonés? Osu Tatakae Wendan. ¿Ves? Que casi claro que diga. Osu Tatakae Wendan. Con 13 años. He empezado a contar estas historias. Quiero cerrar el programa, sí. Muy bien. No sé si te vaya a quedar el disquito por ahí. Bueno, ¿este hace falta el Stylus? Sí. Sí, bastante. Tienes que estar moviendo. Tienes que estar dando de golpecicos. Vamos a desenredar esto por aquí. Ah, que esto es muy caótico. ¿Cómo se llamaba ese musical que cantaban? Con tanto amor mi corazón late, late, late. Que era un musical este. Yo ya lo sé. Que sí. Te amo, te amo, te amo, oh, pero más que lo haré. Que es un juego musical de DS. Que cantaban eso en español. Luego lo buscamos. Con tanto amor mi corazón late, late, late. Que sí, que sí. Pues espero que este no sea. John, John, he hecho de menos estos juegos. Estar que es el juego. Gallito así, lo cate. Había así. Todo este medio de celebrado, tío. Es que he hecho de menos. He hecho de menos. A ver, dije una misión. Bueno. ¡Socorro! Así encuentro el del niño. Este sí. Sí, ese, ¿no? Este sí. Tiene pinta. Sí, es este. Pues ok. Ojo al niño que es un hijo de perro. Tanner se aleja. John. Qué épico esto. Brum. Brum. Que tu pez cómodos míos. Hombre, qué pelazo. Pequeños diablillos. Tengo que dormir a Tommy. Mira, Tommy, pero si eres tú. El que sale en el Hobby Basics. Tienes que arrastrar. Ah, no. Un psicote increíble. Ay, la me dio. Oh. No ha pillado esto, eh. No. Uh. Un, dos, tres. Bien. Un, dos, tres. Me parece a los Hasune Miku esto. Un, dos, tres. Pulso cien, tío. Tiene un pulso de cien. Mira, 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 niño. Mira, niño. ¡Horror! ¿Qué demonios? Todo. Eso es buenísimo. Mira, mira, mira. Tengo a ver. Mira, pandilla y joder. Es que no pilla bien. No pilla el estilo bien. No. Esa casca ha hecho. No pilla, no pilla. Es que ten en cuenta que esto ha pasado por las manos de todo ese Springer. No pilla bien, no pilla bien. Pero bueno. Es tremenda, se marcha, dice. Sí, sí, mira, se queda la pobre chica ahí. ¡No! Bueno, misión fallada. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, ha sido un repaso pequeñito y cosas raras. No hemos hecho el teclado de Pokémon, pero bueno, lo vamos a hacer. Bueno, si es que es un teclado, pues es un teclado. Que tú dices que es maravilloso. Bueno, que sí, hombre, que sí, que es todo muy chulo. Esto juega tres meses y tienes al niño teclando con la velocidad de una secretaria búlgara de los 60. ¿Búlgara? Sí, señor. Saluda a todos los que nos vayan de Bulgaria. A ver, está ahí la base secreta de la KGB. El otro acaricia al gato. Ludmila Petrova. 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 ¿Ha conseguido usted el ejercicio? Sí, señor. Sí, señor. Paya acento, macho. Parece un vampiro. Pero como es tu acento búlgaro. Bueno, nos quedamos sin el cookie mamas y tal, pero vamos un mal de tiempo. Otro día haremos más. Otro día haremos más. Otro día haremos más. Aunque creo que los vídeos de dos partes no han tenido mucho éxito. No. Haremos otro día. Esperamos a que se les pase un poco. Hacemos uno de 3DS. Ah, vale, vale. Muy bien. Así metemos los 3DXZone. Vale. Podemos hacer un vídeo de ese formato. No, hazme 3DS. Pa-ra-pa-pa-ra-pa. Pa-ra-pa. Pa-ra-pa-pa-pa.